Hoy gente les voy a mostrar a cómo conseguir el nuevo accesorio en la tienda de roblox totalmente gratuito Así que no perdamos tiempo, iniciamos Muy buenas gente de youtube, estamos en un nuevo video para canal chicos Y el día de hoy les voy a mostrar a cómo conseguir el nuevo accesorio de sandía Que digamos que es muy pero muy fácil y sobre todo totalmente gratuito para cualquier persona que lo quiera conseguir Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de youtube Yo te invito para que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos Y hacer esta comunidad muchísimo más grande, así que suscribe Bueno para conseguir este icono tan pero tan genial solamente les voy a dejar el link en la descripción O también un paso muy sencillo es irse donde el catálogo y presionar Presionamos el icono de accesorios, vamos donde cabezar claramente porque es algo para la cabeza Presionamos este icono tan genial que es el gratis Lo presionamos y vamos donde este icono que dice relevancia Lo presionamos y vamos donde dice actualizado recientemente Y aquí mismo lo vas a encontrar y muchos más accesorios que si quieres lo puedes comprar también sin ningún costo Presionamos el icono WMS y claramente aquí lo tenemos totalmente gratuito para cualquier persona Lo machucamos en favoritos para que siga subiendo su rating y machucamos en obtener Lo obtenemos ahora y la compra estaría finalizada para poder utilizarla en cualquier momento en nuestro app Vamos a probarlo, claramente no se ve muy bien porque está este gorrito pero al momento de quitarlo se ve mucho mejor Y ahora mismo si, ahora mismo si se ve mucho mejor, tenemos que decirlo que se ve muy bacán Y es muy recomendable, ¿por qué? Porque si vas a cualquier juego va a dejar como si fuera como unas zonas como el carro nube Que deja sus arcoiris pero en cambio este sombra de sandía deja sus sombras de sandía Que de verdad queda muy genial Y me encanta mucho de que Roblox haya integrado más artículos que de verdad está muy genial Porque eso es lo que motiva a seguir más creando contenido y sobre todo para que la gente pueda tener Algunas cosas que son de verdad muy bonitas y totalmente sin ningún coste que es lo más genial Y también mandarle muchos saluditos a todos los miembros del canal que en serio muchísimas gracias por todo su apoyo Y Dios los bendiga a todos ustedes Por aquí yo me voy despidiendo, espero que les haya gustado mucho este video Si no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos impresionantes Nos vemos la próxima, cuídense mucho y bendiciones para todos ustedes